Sí, por supuesto, nos vamos a contar ahora que en Santo Domingo se llevó a efecto el lanzamiento de la campaña El 1-2-3 de la Seguridad, un compromiso de todos, organizada por la Municipalidad que busca que tanto las autoridades como los vecinos se comprometan a un efectivo autocuidado destinado a mantener la seguridad de esta comuna durante el verano. En el sector de la Rodón del Golf de Santo Domingo se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de seguridad ciudadana denominada El 1-2-3 de la Seguridad, un compromiso de todos, organizado por el Municipio de Santo Domingo a través de su Departamento de Seguridad Ciudadana. Son tres conceptos básicos que la comunidad debe conocer, debe internalizar a diario cuando deja su domicilio solo, o cuando se va de vacaciones, o cuando va a estar acá. Nosotros estamos desarrollando esta campaña durante todo el mes de enero y febrero. Nosotros creemos que la labor que cumple Carabinero es súper potente, es una labor de compromiso. Asimismo la Policía de Investigaciones y nuestra Unidad de Seguridad Ciudadana. Asistieron las autoridades comunales, policías, dirigentes, vecinales y comunidad en general. Para ellos, Santo Domingo inspira tranquilidad y por lo mismo es conocida como un lugar seguro en donde se puede vivir y también disfrutar de la época de verano. La temporada estival en el sector de Santo Domingo llega personal a reforzar los servicios, los cuales son orientados y focalizados en aquellos sectores donde haya mayor concurrencia de gente para evitar ilícitos, ya sean hurtos o robos, hacia las personas directamente. Y también mantener la vigilancia en los domicilios como son domicilios de verano. Aumenta un poco más de gente que se mantenga la vigilancia, la prevención de los domicilios que no se encuentren con la misma gente, los dueños, y evitar así que se cometan ilícitos. Se efectuaron acciones policiales focalizadas, razón por la cual este año se produjo un cambio drástico en el trabajo de los funcionarios, toda vez que las acciones van a ser centralizadas en los puntos más vulnerables en el sector del litoral de Los Poetas, motivo por el cual se están haciendo patrullajes focalizados en este sector a fin de desbaratar o detener a prófugos de la justicia. Para salvaguardar aquello es que la Municipalidad de la Comuna Parque estará trabajando en este periodo en la campaña de autocuidado el 1-2-3 de la Seguridad Compromiso de Todos, la que consiste en que tanto residentes como visitantes ayuden a cuidar y mantener la seguridad en el balneario y en el sector de las villas. Nada mejor que esto. Para mí, en realidad, la cosa que la comunidad tiene que ayudar, es cierto. Muy contento porque es una demostración del esfuerzo que hace el municipio en tener plena seguridad en el verano aquí en la Comuna de Santo Domingo. Le pedimos la cooperación a todos los visitantes y a los residentes que hagan su denuncia. La campaña de autocuidado se basa en tres conceptos, conozca, vigile y denuncie, y busca fomentar el autocuidado creando un sentido de pertenencia con el compromiso de combatir la delincuencia en conjunto con los ciudadanos, policías y municipalidad. Bueno, vamos a otras materias de que este miércoles en el Restobar 3 Sur de San Antonio se presentará el destacado y reconocido humorista nacional Memo Bunque. Gonzalo Aurar nos entrega más detalles de la presentación del humorista en Restobar 3 Sur en el siguiente informe. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en el Restobar 3 Sur. Una nueva apuesta que está hace algunos meses acá en la ciudad de San Antonio y que entrega variadas actividades, variadas también platos. Una importante apuesta que ha hecho la gente de 3 Sur para divertirse, para que la gente tenga también una nueva alternativa para degustar exquisitos platos y también obviamente disfrutar de los variados shows que ofrece Restobar 3 Sur. Y este día miércoles en la noche se presentará un reconocido humorista nacional, Memo Bunque, para tener más detalles de lo que será esta presentación y también de las otras actividades que están programadas para esta semana. Vamos a conversar con Mónica Arellano, relacionadora pública del Restobar 3 Sur, que nos va a entregar más detalles de lo que será el show de esta noche y de lo que vendrá para esta semana. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. Si nos puedes contar, hoy día miércoles tenemos, o tienen, perdón, no dice, tenemos, a Memo Bunque. ¿Cómo se gesta y la expectativa para este show? Hola, buenas tardes. Mira, tenemos a Memo Bunque esta noche. Va a estar un show entretenidísimo, viene con todo el humor y la carta preparada ya que todos conocemos. ¿Cuáles son las maneras de llegar a nosotros? Tienen redes sociales, tenemos página web, tenemos fanpage que es 3 Sur Restobar, por el cual pueden hacer las reservas además de nuestro teléfono. La entrada, tenemos un precio mínimo que es de preventa de 2.000 pesos, que por esta ocasión, como es humor, viene con un cover incluido y el local es de 3.000 pesos también con el cover incluido. La idea siempre va a ser que puedan hacer una reserva para que tengan una mesa con buena ubicación. Solo es gente sentada, no vendemos un show masivo, por lo cual invitamos a todo a nuestro ambiente que es súper cálido, cercano, pueden disfrutar de los platos de la carta, que tenemos requisitos platos, tablas, tragos preparados. Tenemos el mejor barman de la zona, que justamente en este momento está participando en un concurso en Santiago de coctelería que fue invitado. Y los invitamos a todos a degustar de nuestros platos, a disfrutar del humor. El día viernes también tenemos el show de Chayanne con Ricky Martin, que son los mejores dobles de Chile. Va a ser un Versus que van a ser un espectáculo súper entretenido. También pueden hacer las reservas. Y el sábado se viene Amy Winehouse, que es la misma niña que salió de Mi Nombrez. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo pueden hacer las reservas para ya tener una buena ubicación para esta noche? ¿Algún de teléfono, algún correo electrónico? Mejor que también pueden llegar personalmente, pero a la gente que necesita ya reservar y le gusta a Memo Bunke, el show de él, ¿cómo la hacen para estar acá presentes? Bueno, las reservas pueden ser por teléfono al 221-9000, 221-9000, y correo relacionespublicas3sur.gmail.com. O simplemente pueden acercarse al local y hacer las reservas. Para mantener el precio de preventa, basta solo con que reserven. No tienen que venir a buscarla necesariamente. En la noche hay una lista en la cual se les respeta el valor. El otro medio es por nuestro fanpage, que es 3surrestovar. También pueden dejarnos un mensaje o entrar directamente a la página que es www.3sur.cl. Tú también comentabas que hay una nueva apuesta a 3sur, ya hace algunos meses ya se inauguró este restaurar. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que le ofrece a la gente de San Antonio y a los turistas, a los centros turistas o miles de turistas que están acá por la zona, para que vengan para acá? ¿Tú por qué recomendarías este lugar? Bueno, nosotros tenemos una apuesta súper entretenida para ustedes, que es poder venir, sentarse a conversar, tomar buenos tragos. Como ya dije, tenemos uno de los mejores barman de Chile, con muchos tragos fusión, la comida exquisita, los valores están súper acordes a la zona. El happy hour comienza a las 6 de la tarde, lo que permite que de 6 a 12 tengan un happy hour, algo que no se ve mucho en la zona, que es salir temprano, disfrutar con la pareja, con la familia, contamos con una terraza de fumadores. El ambiente es súper agradable, está Caco Becerra junto a Arón en la animación, por lo que tenemos música en vivo de lunes a miércoles. También karaoke, hacemos concursos, todas las semanas tenemos promociones, además de una cartelera completa de todo el mes, de los dobles, que son los mejores de Chile. Para la gente que también nos está escuchando y viendo, ¿a qué hora le recomiendas que lleguen hoy día? A las 10 de la noche sería lo de acá. Ojalá antes, porque el happy hour comienza a las 6 de la tarde, hasta las 10 hoy día, entonces lo de al que vengan antes. Como insisto, las reservas las pueden hacer al 2, 29 mil, para que reserven su mesa lo más cerca posible del escenario. Todo, solamente reservamos las mesas que tenemos capacidad para 70 personas. Y así que lo invitamos a reservar lo antes posible. Muchas gracias, Mónica. Como lo ven, una real alternativa para disfrutar estos días de vacaciones acá en San Antonio y obviamente los 365 días del año. Esta noche se presenta el destacado humorista nacional Memo Bunke y también ya el viernes en los dobles de Chayanne, Ricky Martin. Además, el día sábado, Emmy Winehouse. Y también una variada parrilla problemática para enero y febrero. Así que vengan hasta acá, Tres Sur, ubicado en la misma calle, Tres Sur, con avenida Barros Luco. Y de seguro pasarán momentos increíbles e inolvidables en esta nueva apuesta, que es el Restobar Tres Sur. Es el informe que teníamos para entregarle más temprano. Adelante ustedes, los estudios centrales. Gracias, Gonzalo, por este...